Iniciando el día viernes 8 a las 13 horas aproximadamente y en el marco de la investigación de un hecho de amenazas calificadas en contra de una ciudadana de esta ciudad es que por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez se dispusieron diversos allanamientos en uno de ellos en calle Vélez Árfiel y con la colaboración de unidades especiales y la sección de canes de la ciudad de Río Cuarto especializados en búsqueda de armas y estupefacientes se logra el hallazgo y secuestro de una importante cantidad de clorhidrato de cocaína, marihuana, elementos de corte máquinas de contar billetes y alrededor de un millón de pesos en efectivo Se da intervención al personal de la Fuerza Policial de Narcotráfico quienes realizaron en el lugar las tareas de la especialidad con reactivos sobre las sustancias secuestradas arrojando resultado positivo ordenándose la detención de un ciudadano y una ciudadana mayores de edad quienes fueron trasladados a la disposición del magistrado interviniente El día sábado a las 2 horas en calle Güemes y en relación al hecho a una sustracción de una motocicleta de fecha 5 del 9 se procedió al allanamiento de un domicilio arrojando resultado positivo efectivamente secuestrando en el lugar una motocicleta Twister 250 de color roja sin dominio colocado Asimismo y del registro del inmueble se logra el secuestro de un arma de fuego marca Versa calibre 22 con numeración visible y armazón cargador con 9 cartuchos En el lugar se procedió a la detención de un ciudadano de 20 años que fue trasladado a sede policial permaneciendo a disposición del magistrado interviniente A la 1 y 40 horas personal de patrulla preventiva procede al control de una obra en construcción en calle Rafael Núñez y pasaje Cañolo donde se encontraba una motocicleta marca Corben modelo Energy de color negra sin dominio la cual al ser consultada se obtienen los datos de su propietaria se entrevista a la misma quien efectivamente manifiesta que se le había sido sustraída de su domicilio motivo por el cual se procede al secuestro y traslado a sede policial siendo las 10 y 20 horas aquí en la ciudad de Marcos Juárez se comisiona móvil a calle Paraguay donde entrevistan a un ciudadano de 73 años de edad quien se encontraba trabajando en su taller de carpintería a puertas abiertas y es sorprendido por un masculino el cual le sustrae el teléfono celular y se retira en bicicleta del lugar se aboca personal de investigaciones a dicho hecho A las 0 horas ya del día domingo en la localidad de Leones en el PAP-BREC es que personal de seguridad privada solicita la colaboración del personal de adicional para el control de un masculino que se encontraba molestando a los asistentes allí en dicho lugar se constata que el mismo tenía un estado de veridad se lo invita a salir del establecimiento y en la vía pública el mismo se muestra resistencia al control policial y no desiste en su actitud agresiva motivo por el cual es aprehendido y trasladado a 12 policiales siendo un ciudadano de 26 años de edad y por último el día domingo a las 4 horas personal de adicional del hospital Abel Ayerza informa que se hace presente en el nosocomio masculino de 17 años de edad con domicilio en esta ciudad con una herida de arma de fuego en el brazo derecho en la parte posterior a la altura de la axila sin orificio de salida motivo por el cual es atendido se entregan las actuaciones a rigor y se comisiona personal a los fines de determinar en qué situación se produjo este hecho estas son las novedades de mayor relevancia en el transcurso del fin de semana se continuaron con los controles conjunto con personal de tránsito cobertura de eventos deportivos sin novedad 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 novedad